No puedo estar más contigo. ¿De qué hablas? Necesito un break. ¿Un break para qué? Es una cosa mía. No sé cómo explicarte. Espero que me entiendas. No, no me toques. No te pongas así. Amor, no te pongas así. No, no me digas amor. No me toques. No me toques. Abro los ojos a una extraña sensación. He descubierto que ha sanado el corazón. Hoy me levanto y me doy cuenta que por fin mi mente ya no quiere más pensar en ti. Me pongo vestido y tacones. Lo siento amor, yo ya ni me acuerdo de ti. Ya terminé de llorar por ti. Yo ya me cansé de seguir así. Yo ya terminé de llorar por ti. Yo ya terminé de llorar por ti. Yo ya terminé de llorar por ti, amor. Yo ya terminé de llorar por ti. Yo ya terminé de llorar por ti. Mi nuevo galán no puede ver si no puede ver si no supiste valorar lo que te di no pierdo el tiempo. Yo ya terminé de llorar por ti. Yo ya terminé de llorar por ti, amor. Yo ya terminé de llorar por ti. Yo ya terminé de llorar por ti, amor. Yo ya terminé de llorar por ti. 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 Gracias.